Hoy se conmemora el Día del Maestro, la labor de enseñanza que cumplen en las aulas y fuera de ellos también profesores de diversos niveles educativos. Así que en el siguiente informe vamos a conocer la gran vocación de insignes y queridos maestros que perdura a través de los años. Llevan saber y luz, enseñanzas que se plasman en la mente y quedan grabadas de por vida. Asumen en muchos casos las veces de padre o madre, como ellos dicen, sus alumnos son como sus hijos. Conozcamos las historias de maestros dedicados y exitosos que miran pese a la adversidad, la vida con optimismo y siguen cosechando logros con el paso de los años, siendo inspiración para niños, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de la función económica, los padres se encargan y llevan la economía al hogar. Una verdadera inspiración de todo lo que he aprendido, he aprendido a darme a mí mismo y pues continuar con mi proyecto de vida. Sin duda es un buen docente y para mí representa como una parte más de mi camino largo que me falta reprender en toda esta vida. Se refieren al profe GESNAR, como ellos le dicen, uno de los docentes más queridos del Colegio de Educación Especial Luis Braille en Comas. Él, al igual que sus alumnos, es invidente. Tiene 13 años como maestro y ha sabido superar cada uno de los obstáculos que se le ha presentado en la vida. La discapacidad no significa incapacidad. Todo está en que nosotros nos esforcemos y sigamos adelante. La vida es como un vehículo donde en su recorrido pueden pasar muchas cosas, pero mientras la vida continúe, nosotros tenemos que seguir adelante. Perdió la visión en un juego de fútbol cuando tenía 12 años. Un mal golpe en la cabeza lo ocasionó. Decidió en ese momento no doblegarse ante la realidad y le enseña ahora a sus alumnos a colorear sus mundos de esperanza, tal como lo hicieron con él en estas mismas aulas, porque fue también estudiante de este mismo centro educativo. Yo lo entiendo porque yo he sido alumno invidente, entonces yo he vivido en carne propia y conozco las dificultades que tiene el alumno con discapacidad visual. ¡Feliz día, profesor! El deseo de los maestros por entregarle lo mejor a sus alumnos hace que se actualicen constantemente y que pongan en práctica en muchos casos innovadores métodos diseñados incluso por ellos mismos, como es el caso del profesor Arturo Segata, docente de Biología del Colegio Jorge Chávez de Surco, que ha dejado atrás la mota, el plumón y la pizarra y utiliza con sus alumnos elementos de una página web diseñada por el mismo, que le permite, mediante juegos y dinámicas virtuales, llevar la teoría a la práctica, lo que según dice genera cambios positivos en los alumnos. Al formar parte de la clase y tener el control de su aprendizaje, al estar motivado de forma permanente, genera también un cambio de conducta positivo en él. No puede despegarse de sus libros y es así como lo encontramos, leyendo uno de ellos. Cumplirá en dos meses 100 años, está más lucido que muchos y le agradece a Dios el haberle permitido ser maestro. Es cajamarquino de nacimiento y vive enamorado de su querido Cutervo. Lorenzo Eleuterio Vargas Díaz ha dedicado 48 años de su vida a la educación. Recuerda que siempre le enseñó a sus alumnos a no amilanarse ante nada. Cuando pasaba lista, yo tomaba un nombre y él se paraba. ¡Oh sí! ¡Yo puedo! Millones han podido antes. Y no lo olvidan. Ha dictado cursos de anatomía, biología, matemáticas y química. Y por su impecable trayectoria, fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de maestro por el Ministerio de Educación. Le han condecorado con las palmas magisteriales, que lo iba a esperar en el ocaso de mi vida. Y más felices que yo son mis hijos. Sus hijos que le han seguido los pasos. Trece de sus veintidós hijos son también maestros. Nunca. Siempre yo le decía a mi papá, desde mi cuarto de papá, ¿esta palabra qué significa? Y me decía, cuando ya vine a Lima para trabajar, porque yo estudié allá, me chocó porque tenía que estar con mi diccionario. Mi padre es un gran ejemplo a seguir. Mirar y conversar con él es admirable. Un homenaje a los maestros en su día, a los que están y también a los que se fueron, dejando sus enseñanzas como legado invaluable en la mente de sus alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!